Un saludo muy afectuoso y muy cariñoso para el Rafta, que tiene una columna de bosque, hinchas fanáticos de la Católica, siempre está con buenos datos para todos sus hinchas, todos sus seguidores, así que le mando un afectuoso saludo, que le vaya muy bien y que siga perseverando. ¡Chau! Un saludo a Columna Rafta, de parte del Fuerzo del Medio, por la Católica. ¡Chau! Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Lunari, desde Argentina. Quiero mandar un saludo muy grande para todos mis amigos de la columna de Rafta. No se olviden, la mejor actualidad, toda la información de Católica. Y toda la verdad sobre Católica, siempre ahí, en la columna del Rafta. Un abrazo grande desde Argentina. Un saludo para la columna de Rafta y de parte del Fuerzo del Medio. Un saludo para la columna de Rafta y toda la hinchada del Fuerzo. Soy Miguel Ardiman, quisiera mandar un gran saludo a la columna del Rafta y a toda la hinchada cruzada, que este año 2020 sea igual que lo anterior a triunfar. Saludos. Bueno, soy Sergio Vázquez o Charly, como ustedes me conocen. Mandarle un saludo grande a Columna de Rafta y espero que el 2020 termine de la misma forma que terminó el 2019, con la camiseta de la Católica bien en alto. Abrazo grande. Hola, mi nombre es Juan Eluchanz. Le mando un saludo de Argentina a todos los cruzados y a Columna de Rafta, que están haciendo un gran trabajo. Espero que este 2020 sea espectacular como los años anteriores. Y le mando un saludo de corazón desde un cruzado de acá de Argentina. Abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!